Estamos junto al autor del empate, el gol de Verón de Estrada, Lucas Farrio, contando un poquito del partido. No, un partido duro, trabadísimo en el medio, son chicos que corren mucho, pero fue lindo, lindo partido. No sé, para el empate no sé, pero fue lindo, lindo. Bueno, un partido que comenzaron prácticamente perdiendo desde el vestuario, porque a los 30 segundos del primer tiempo ya perdían 1 a 0. Sí, lamentablemente se pegó en la mano a Javi y fue penarnos y convirtieron ellos. Pero después nos costó 15, 20 minutos acomodarnos y nos acomodamos y pudimos emparejar partidos. Así tuvimos llegada también en el primer tiempo, no se pudo hacer, pero por suerte pudimos empatar. Sí, antes de que convierta el gol tuviste una oportunidad clara que pegó en el travesaño. Sí, lamentablemente no quiso entrar, llegó en el palo, pero bueno, lo lindo es que se empató, no se perdió. Bien, Lucas, bien, Lucas, bien. Y vamos a seguir, vamos a seguir buscando y ojalá que podamos clasificar. Bueno, Lucas, ahora ya son tres los punteros, están ustedes, Fogal y Esportiva. Jugaron prácticamente para el equipo Obre y Blanco hoy, ¿eh? Sí, sí, lamentablemente salieron favorecidos de ellos, pero no importa porque faltan tres fechas y cualquiera va a pasar, el que juegue mejor va a pasar, ¿no? Bueno, Alfredo Bottazzi, técnico del Club Atlético Barón de Estrada, un empate que lo deja ahí en la cima de la punta de este torneo. Sí, la verdad que, buenas tardes primero, la verdad que es un empate muy importante nosotros llevarnos este punto acá, más allá no es cierto que uno anhela por esos tres puntos, pero bueno, vamos a sacar lo positivo, que nos hicimos un primer tiempo bien, después mejoramos quizá un poquito en el segundo tiempo, pero a la vez muy contentos porque llevamos este punto que igual seguimos en la punta del campeonato junto con los equipos de nuestro grupo. Alfredo, comenzaron el partido ya perdiendo, como se dice, desde el vestuario, te cambiaron todos los planes, todo lo que vos hiciste para el partido, cambiaron ahí, ¿no? Sí, yo considero que sí, esas cosas, esos errores, no podemos cometer, siempre digo, y bueno, pero son cosas del momento y lo importante es que después recuperarnos, y bueno, yo creo que hacer nuestro juego también, que nosotros tenemos jugadores que podemos jugar bien por el piso y saber aprovechar eso, y yo considero que eso es lo importante y eso es lo que hicimos en el segundo tiempo. Y también tuvieron varias oportunidades de gol para empatar, inclusive, ¿no es cierto?, después de lograr el empate, de lograr el segundo gol. Sí, lo seguimos buscando, creo que fue, más allá de todo, fue un justo resultado, pero nosotros seguimos buscando y bueno, no se nos dio, pero contento igual con todo esto. Andrés Ojeda, el capitán y autor del tanto del empate de esquina Fuerza Club ante Verón de Estradas. Bueno, buenas tardes. Bueno, contanos un poco del partido, porque comenzaron ganando ya desde muy temprano, ¿no? Sí, creo que sí, en el primer tiempo tuvimos más situaciones de gol que ellos y creo que fue un merecido empate, porque ellos en el segundo tiempo fue un partido feo, trabado, y ellos creo que tuvieron una o dos situaciones más que nosotros y un merecido empate. Bueno, el penal muy bien ejecutado ante un arquero que es atajador de penales, ¿no? Sí, creo que sí, es muy buen arquero a pesar de la altura de él, pero atajador de penales. Bueno, y también tuvieron varias oportunidades como para aumentar el partido, pero no lo lograron, lamentablemente. Sí, creo que sí, si en el primer tiempo hacíamos los dos que tuvo Hugo Lugo, creo que iba a cambiar la cosa y iba a hacer otro partido en el segundo tiempo. A pesar del resultado, igual están ahí en la punta del torneo, ¿no? Sí, creo que el empate nos sirve, lo que no teníamos que perder, nada. Bueno, gracias Andrés. No, gracias a usted.